Es un chico de Junín, muy querido. ¡Aluna al arco! ¡Albertochi! ¡Gol! ¡Albertochi! El flaco la clavó contra un palo y lo celebra. Atención que está Rodríguez llegando al centro, viene a Riusa y está Rodríguez, se pasó a gola. ¡Gol! ¡Albertochi! ¡Gol! Lo empata el alcohol, lo empata Bertochi. Ahora, 1 a 1 en Córdoba. Viva Geminiani, 44, espera Quiroga, qué lindo final, viene al centro, Bertochi. ¡Gol! 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 Por el gol de este hombre, Bertochi de cabeza, 44 y medio, Patronato 2, defensa 1. Y Venega frenó bien, libre Bertochi a la carrera, Bertochi. ¡Gol! ¡Gol! Gran definición a la carrera de Bertochi, lo gana el patrón. Hice una de Lin Yardy, sin embargo le quedó, ahí va Guzmán, la pide Patronato, vino al centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Patronato, Bertochi y Cabriola, circense de ambos! ¡Sí, señor! Hice por Telechea, acomoda Telechea, el centro de Telechea, llegó para devolver Víctor López. Bertochi, bomba, Bertochi. ¡Gol! Bertochi, Nicolás, Bertochi, desactivó la bomba con Bertochi y un gol memorable para él y para Patronato. Insiste Camacho, otra vez en el centro de Camacho, el toque de Bambini, por el otro lado, Bertochi. ¡Gol! 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 ¡De Nicolás, Bertochi! ¡Apréstimo a Bertochi, en el segundo palo para meterse en el bato! Disculpame, se viene Isnaldo, es buena, pero muy buena esta, aprieta para Bertochi. ¡Gol! ¡Gol! El disparo del número 27 termina desubicando a Bonin. ¡Gol! ¡Gol! Se va a adelantar, Bertochi que le pega. La pereta rebota en la barrera, va a insistir Bertochi, le pega de sur, del arco. ¡Gol! 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 quiere cantar en Paraná el centro de Alemán, pasado no sale el arquero llegaba Palacio gol 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 Bela ganó contra Soto, centro para Palacio lo tiene Bertochi gol 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 Gracias por ver el video.